Continuamos ya con el signo regido por Júpiter. Hoy es tu día Sagitario, así que presta mucha atención. Siempre los jueves Sagitario tienes que sacarle el jugo porque es el día asociado a tu signo. Y lo bueno es que hoy Sagitario terminan todas estas demoras económicas que sin días estaban complicando los planes. Sales de restricciones y vas a sentir que por fin hay una mira clara con respecto a temas de trabajo. Va a ser un día de mucho esfuerzo pero también de éxito porque recibes un dinero y vas a hacer pagos pendientes. En temas emocionales surge una aclaración muy importante, un reencuentro que de repente has planificado o se va a planificar con esa persona con la cual te habías alejado. Entre cosas que se digan desde la Carta de la Justicia pueden juzgarse incluso mutuamente pero este juzgamiento mutuo va a ser muy necesario porque al final aparece una Carta de Reconciliación. Quiere decir hoy te das otra oportunidad. Número de suerte es el número 21. Seguimos con el signo de Capricornio. Capricornio por ahí siente que las mareas del trabajo van a estar abrumándote muchas cosas que hacer bastante confusión también en tu mente. Quiere decir tú eres un signo que tiene que ver con estructuras, con cosas bien planificadas, la agenda bien ordenada para ejecutar todo con mucha precisión. Y hoy te puede fallar todo esto porque puedes sentir más bien que tienes como que mucho a la vez y no sabes por dónde empezar. Ordenate para que tú no tengas problemas. Vas a finalizar el día viendo las cosas con claridad, dirigiéndote al camino que te corresponde pero puedes en el transcurso de tu jornada perder horas por desorden en temas afectivos, mucha nostalgia y actitudes que no te convienen. No seas de repente inmaduro con la otra persona o no trates de manejar todo como tú quieres que sea porque te puedes estar encaprichando con una situación que a la larga va a perjudicar tanto la relación que tienes como una posible reconciliación que deseas realizar. Está en tus manos cambiar las cosas y evitar conflictos mayores. Número de suerte es el número 10. Seguimos con el signo de Acuario. Acuario vas a luchar por cobrar un dinero. Te pueden poner algunas condiciones pero finalmente recibes lo que te corresponde. Va a ser un día para administrar bien la plata, para poder de repente llevar un dinero a un pago que tenías pendiente. También canalizarlo en temas familiares. Vas a saldar algunas deudas. Vas a tener una gran sensación de paz y de tranquilidad. Todo lo que implique mudanzas, adquisición de un bien inmueble, compra terreno, casas. Todo lo que tenga que ver con el plano inmobiliario también va a estar en tu mente. De repente planifiques la compra-venta de algo en lo referente a la parte afectiva. Entre idas y vueltas esta situación emocional para ti se torna, dice, la rueda de la fortuna un tanto inestable y hoy te alejas, como que te vas de algo. O al menos te das un tiempo. No vas a pasar la voz a nadie. Tú eres el signo de los cambios abruptos y es así un poco como que vas a actuar sin pasar la voz. Eso puede hacer que la otra parte reflexione pero no seas radical. Número de suerte, el 10. Entonces, seguimos con el último signo de este bloque. Atención, Pisces. Pisces, estás entusiasmado con ideas nuevas que tengan que ver con el trabajo. Se te hace algún ofrecimiento. Bien, tú vas a estar como que ofreciendo tus ideas a los demás. Vas a estar colaborador el día de hoy. Con mucha iniciativa con respecto al tema del trabajo pero también con mucha competencia. Puede ser que las personas que te vean sientan en ti algún tipo de reto o de repente competencia y como que quieran hacerte la guerra. Entonces, tienes que estar atento y luchar. En temas afectivos va a ser un día donde por fin se aparean las oportunidades que tú quieres. Tienes que tener un poco de cuidado con los celos y las intrigas que puedas generar. De repente quieras averiguar más a esa persona que te interesa y por ahí que digas cosas que dejen después conflictos y comentarios que te puedan perjudicar una relación o alguien que ya vienes conociendo. Tienes que tener mucho cuidado con cómo la quieras conocer más. Número de suerte es el número 4. Hemos finalizado con estos signos del Zodíaco. Tú ya sabes que hoy tienes que prender una vela de color lila para que transmutes la mala energía, la conviertas en positiva. Hoy más que nunca tienes que ser positivo, mentaliza un anhelo importante que tienes en la mente, en lo sentimental, en lo familiar, de repente la llegada de un hijo, qué sé yo, un viaje, un cambio de trabajo, más plata, lo que fuera. Júpiter cumple todos nuestros caprichos. Hoy prende su velita que es de color lila. Cuando lo prendas, mentaliza, hazlo con fósforo más que con un encendedor. Cuando lo hagas, piensa que eso que tú quieres se hace realidad y vas a ver cómo la buena vibra te acompaña. Si quieres una consulta personal, puedes comunicarte al 472-8244 y también al 445-0340. Que tengas un excelente jueves. Nos vemos mañana con el horóscopo y a las 3 con 15 de la tarde con las lecturas del tarot como todos los viernes. Chao.